Porque ustedes nos pidieron y porque Guaynadi y asesores ahora contra serles En nombre de la administración municipal Les presento para bailar y basar esta noche de carnaval Este 6 de enero, en el marco del cuarto carnaval de los comunes Los años colores y libertad Pasión ¡Innomables Párez Germán! ¡Innomables Párez Germán! ¡Innomables Párez Germán! ¡Vale! ¡Rumbo! ¡Pasión! ¡Indomable! ¡Respecto de Guayparinga! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué es lo que yo te hice yo? Si todo me agarró de mí ¿Por qué me fallas así? ¿Por qué me ando en el amor? Música ¿Por qué teruinas? Música Y hoy tú te robás el tiempo Música Pero ésta sal, no es veridad La investigación, tú pa' ti La verdad es que nunca Vida y se ha sido tu amor Llévas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor De con la lastimación De muchas veces soy tu amor Cuando alguien te haga el amor De con la lastimación De muchas veces soy tu amor Vida y se ha sido tu amor ¡Eso! 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 ¡Eso!